Más de 10.000 galleros marcharon esta semana contra una ley que hace tránsito en el Congreso y que busca prohibir las peleas de gallos. Por eso hablamos con líderes y representantes sobre esta iniciativa. Miles de galleros se dieron cita esta semana para alzar su voz de protesta contra la prohibición de las peleas de gallos que se adelantan en el Congreso. ¡Respeten nuestros derechos! Porque nosotros tenemos un derecho constitucional de la libre expresión cultural y esta es la cultura nuestra. Están atropellando a 290.000 familias de los estratos 1 y 2 que son personas vulnerables. En los proyectos de ley que hacen trámite en el Congreso se establece que de llegarse a aprobar la prohibición el gobierno nacional tendría que buscar alternativas de empleo para quienes se dediquen a esta actividad. Es imposible que en este momento el país pueda generar 300.000 empleos para estas personas. Ese es un engaño. Como representante del pueblo afrocolombiano tengo que levantar mi voz y decir que estos proyectos de ley no pueden venir disfrazados de mentiras. Decir lo que no hacen en las peleas de gallos. Necesitamos concientizarnos de que se necesita una regulación pero la prohibición no es el camino. Y representantes que están en contra de las peleas de gallos aseguran que se deben analizar salidas. Yo creo que ante una situación de tanto desempleo que hay en Colombia dejar desempleado a 100 o más a familias que dependen de eso requiere un análisis y un estudio con calma. Desde la Cámara de Representantes se analiza si se adelantan diferentes audiencias públicas para analizar su verdadero impacto. Gracias. Gracias.